...García Linera, he recibido con todo el cariño y aprecio de la población de la zona Franz Tamayo de la Ciudad del Alto, quienes en agradecimiento lo reciben con mucho aprecio. La entrega de viviendas sociales forma parte de las políticas del gobierno nacional implementadas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. En esta oportunidad se realizará la entrega de 50 viviendas sociales con una inversión de más de 2 millones de bolivianos. El vicepresidente es recibido con todo el cariño y aprecio de la población que se ha dado cita hasta este lugar en la zona Franz Tamayo de la Ciudad del Alto. Se puede observar a niños, madres, padres, personas de la tercera edad que han venido hasta este lugar y con quienes por supuesto también se está tomando fotografías. Además, el vicepresidente ha pedido a las personas de este lugar en agradecimiento de la entrega de estas 50 viviendas sociales. Según informes de la Agencia Estatal de Vivienda, en todo el país en 13 años de gestión se ha podido entregar y beneficiar a más de 100 personas. En todo el país son más de 21 mil familias beneficiadas, en este caso jefas de hogar, más de 12 mil personas que son adultos mayores y más de 2 mil padres solteros. El vicepresidente danza con la población en agradecimiento por esta entrega de 50 viviendas sociales en la zona Franz Tamayo de la Ciudad del Alto, con una inversión de más de 2 millones de bolivianos. Escuchemos audio ambiente. El vicepresidente danza con la población en el país en el país en el país en el país en el país. El vicepresidente danza con la población en el país en el país. El vicepresidente danza con la población en el país en el país. El vicepresidente danza con la población en el país en el país. El vicepresidente danza con la población en el país en el país. ¡Gracias! Según informes de la Agencia Estatal de Vivienda Son más de 100 personas que ya se han beneficiado Con la entrega de viviendas sociales en toda la zona Franz Tamayo de la ciudad del Alto Y es importante mencionar que una vivienda social Es una solución habitacional Que el Estado entrega a las familias Que no pueden acceder a una vivienda digna Por sus propios medios Para facilitar el acceso a una vivienda La Agencia Estatal de Vivienda Ejecuta los programas de proyectos de vivienda cualitativa Comunidades urbanas Atención extraordinaria Atención de desastres o emergencias Vivienda nueva, compra y financiamiento de inmuebles El vicepresidente ha sido recibido con todo el cariño De este sector de la población de la ciudad del Alto Por supuesto, para conmemorar los 210 años de creación Del departamento de la paz Que este 16 de julio estará celebrando Se conoce que son más de 400 obras Que serán entregadas en beneficio del departamento de la paz ¡Bravo! Eso, un fuerte aplauso De esta manera hacemos el agradecimiento Al señor vicepresidente de la urbanización Blanco Mayo Unida Cepinela Ahora sí, como primer número tenemos Himno nacional Al estado plurinacional de Bolivia Por favor, vamos a pedir Quitarnos los sombreritos, por favor Vamos a quitarnos los sombreritos Como primer número tenemos Himno nacional ¡Gracias! 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 ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Como segundo número tenemos Palabras de bienvenida a cargo de Señor Esteban Kiss Pechura Presidente de la Junta de Vecinos su urbanización, Franz Tamayo A Bien, muchas gracias por cederme este micrófono agradecerles de antemano mis respetos mi querido vicepresidente del Estado Plurinacional hermano Álvaro también agradecerle al hermano Evo mandarle un saludo especial destaque de la urbanización Franz Tamayo hermanos hoy día es una historia más para la urbanización Franz Tamayo, una página más, y esta página es una historia para nosotros hermanos, que por primera vez ha llegado una autoridad del Estado Plurinacional aquí a nuestra zona, hermanos a mí me satisface hermanos, a nombre de la urbanización Franz Tamayo, a nombre del Distrito 14, un saludo cordial y mis agradecimientos hermano Álvaro hermana ministra muchas gracias por venir aquí en nuestra zona nosotros nos sentimos muy alegres y hermano hermano Juan Carlos hermano señor director Quintana también acá con nosotros presente hermanos vecinos hermanos ejecutivos aquí también ellos presentes juntos a nosotros no nos han dejado somos un uno solo hermanos hermanas y hermanos comentarles nosotros en tema de vivienda hemos gozado tres fases tenemos la primera fase con 55 viviendas la segunda fase tenemos 50 viviendas la tercera fase tenemos 45 viviendas en total hemos gozado 150 viviendas en el cual la familia pobre hermanos ha gozado ha tomado parte ha llegado a la familia pobre ellos viven humildemente en allá y agradecen a nuestro presidente por haber mandado este proyecto no solo eso hermanos también tenemos muchos más necesidades aquí en la zona todavía falta el servicio básico las esposas están cargados sus garrafitas buscando garrafas aquí allá y agarrar en la mano también sus guaguitas necesitamos la ayuda de nuestro gobierno para que tengamos todos también y nos sirvamos el servicio básico no solo eso acá también tenemos nuestra canchita tenemos escuela de fútbol así en tierita también estamos pasando ya con el profesor de la educación física y entonces todo esto hermanos quiero hacer llegarles con todo cariño y con todo respeto a nuestro presidente quisiera que nos ayude una manito más para poder compartir también con este proyecto que viene no solo eso también tengo un proyecto mi barrio mi hogar gracias a dios he ganado no he triunfado y entonces eso también va a llegar hermanos ya hemos ganado el en los etados exacto nosotros hemos ganado entonces yo agradezco al hermano Juan Carlos Machaca y a los ejecutivos conmigo han trabajado me han ayudado y muchas gracias hermanos ejecutivos y hermano presidente de aquí de la FECU hermano nos han tomado en cuenta entonces nosotros nos sentimos felices y agradezco una vez más hermanos muchas gracias hermano Álvaro por venir aquí a la zona y entonces díganme por último hermanos ayúdenme a decir hallala nuestro presidente Evo Morales hallala el proceso de cambio muchas gracias hermanos y hermanas así hacía las palabras del señor señor presidente de la junta de vecinos de la urbanización Franz Tamayo ahora sí seguiendo como seguindo seguindo siguiendo como tercer número tenemos palabras de circunstancia a cargo del señor Juan Carlos Machaca presidente de la FECU Belalto bien muchas gracias primero saludar a nuestro hermano vicepresidente hermano Álvaro García Linera saludar también a nuestra hermana ministra Vilma Lanoca saludar a nuestro hermano arquitecto Quintana director departamental de la agencia estatal de viviendas saludar a nuestros hermanos beneficiarios saludar a nuestro hermano presidente de la zona compañero Esteban este bandido le decimos al compañero Esteban hermanos ejecutivos hermanos vecinos y vecinas de la urbanización Franz Tamayo sectoral muy buenos días queridos hermanos hermano vicepresidente una vez más el pueblo el pueblo el pueblo del alto se siente feliz por este tipo de obras que está ejecutando directamente desde el gobierno central para nuestros vecinos y vecinas de la ciudad del alto el día de hoy se hace entrega de estas viviendas solidarias viviendas que han sido algunas nuevas otras ampliaciones y creo que eso estaba esperando nuestros hermanos hermanas esta zona compañero presidente de la zona ha trabajado bastante ha llegado bastantes proyectos en temas de viviendas y no solamente hermano vicepresidente ha llegado viviendas a esta zona también ha llegado en los etados otra vez ahora ha ganado el concurso mi barrio mi hogar por tanto la zona va a seguir avanzando va a seguir mejorando nuestra urbanización y por supuesto toda la ciudad del alto en ese sentido hermano vicepresidente queremos señalar de que este apoyo que llega directamente a nuestros hermanos vecinos y vecinas nosotros con seguridad y queremos decirle con esa firme convicción de que nuestro hermano presidente y nuestro hermano vicepresidente tienen que seguir gobernando tienen que seguir nuestro presidente y vicepresidente de nuestro país queridos hermanos hermanas el día de ayer por ejemplo hermano vicepresidente estuvimos en Cochabamba se ha debatido de esta forma que el vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera está participando de esta entrega de viviendas sociales esto en el distrito 14 de la ciudad del alto perteneciente al departamento de la paz los beneficiarios en esta oportunidad son 50 personas vamos a darles algunos datos acerca de las viviendas el proyecto de vivienda cualitativa bajo administración instruida con la modalidad de financiamiento subsidio contempla las siguientes modalidades de intervención en las viviendas estamos hablando de mejoramiento ampliación mejoramiento y ampliación y renovación 50 beneficiarios en esta oportunidad hermano vicepresidente está llegando las viviendas está llegando el tema de los etados ahora en el alto mi barrio mi hogar por primera vez también está llegando a la ciudad del alto y nosotros como en este distrito hay 10 proyectos que han calificado y se va a implementar ya próximamente ya seguramente ya haremos la firma de convenio este próximo viernes está programado y en ese sentido también van a estar nuestros hermanos vecinos y vecinas nada más queridos hermanos señores vecinos y vecinas ayúdenme a decir hallaya urbanización franztamayo hallaya ciudad del alto hallaya nuestro hermano vicepresidente hallaya nuestras autoridades hallaya nuestro hermano presidente Evo Morales muchas gracias y muchas felicidades eso fuerte los aplausos fuerte los aplausos ahora sí siguiendo como cuarto número tenemos poesía a cargo de la niña jazmín flores nina kispe hola jiliripa canchire álvaro garcía linera jilatan naca cuya canaca nayaja satatua jazmín flor nina kispe nayaja apaniguaito marcha parado guali guali aymaru guali guali aymaru nina kispe nina kispe nina kispe nina kispe cuya suyumal marcasaru pachamama pachamama Pachamama, Pachamama, Pachamama Hanegajamte, nayagagil suwa sumay wasima Pachamama Hilatanaka, cuyakanaka, ule jamampe saita sinyani Kana nagaro atep kanyataki Haniwa hupanakati, hiwasanakaro chaktaikidastati Hayaya, proceso de cambio Hayaya, el presidente Evo Morales Ayma Hayaya, vicepresidente Álvaro García Linera Hayaya, zona Franz Tamayo Hayaya, Coyasuyu Marca Hayaya, vivienda social Gracias Eso, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Seguís a la niña con la poesía Hola Yasmín Un gusto conocerte ¿Quién te ha enseñado a hablar en Aymara? Mi profesora ¿Profesora? ¿Hablas muy bien en la casa? ¿Hablan Aymara? Tienes que enseñar a tu papá y a tu mamá La hija sabe y el papá y la mamá no saben Un aplauso para Jazmín, por favor Me encantas Eres una niña muy inteligente Eres una niña muy valiente Y eres una niña muy bella Por esa inteligencia y por esa valentía Y por ese amor que tienes por tu tierra, por tu gente Por tu idioma, por tu raíz ¿Qué quieres que te regale? Una computadora Vas a tener una computadora Y cuadernos y libros para tus hermanitos Porque sé que tú eres la mayor Son cuatro hermanitos Solo te pido una promesa Te pido que me prometas algo Que le pidas a tu mamá y a tu papá Que también aprendan a hablar a Aymara ¿Te vas a decir? Sí El vice me ha dicho que tienes que aprender a hablar a Aymara Papá y mamá Y cuando aprendan a hablar en Aymara Yo voy a ir a visitarles ¿Ya? Pero a vos te voy a mandar tu computadora antes Un abrazo Eso, fuertes los aplausos para la niña Ahí estaba con la poesía Muy linda la poesía Ahora siguiendo como quinto número Tenemos palabras a cargo de agradecimiento De los beneficiarios Al señor José Guañapaco Alanoca En primer lugar Quiero agradecer Por la llegada a esta zona franca mayo A Al señor vicepresidente Bien, yo quiero decir El hermano Presidente de la Plurinacional de Bolivia Evo Morales Saima Tiene que gobernar Nos ha ayudado Esta zona con 150 viviendas Que estamos gozando Hermanos y hermanos Que están Que tienen sus viviendas Yo también he gozado Mi vivienda que tengo La casa que tengo Han visto Quiero agradecer siempre A Evo Morales Saima Al nuestro presidente Plurinacional de Bolivia Porque él se sacrifica Para nosotros Para nuestros hermanos Porque él es De nuestra raza Nosotros también somos De nuestra raza Nadie, nadie No puede Quitar Porque el del gobierno Evo Morales Saima Está trazado El programa En vano Están preparándose Están juntándose Con otros partidos No se va a poder Hacerse ganar El señor presidente Evo Morales Saima Nosotros Hemos varios Hemos escuchado La poesía De Aymara Somos millones Millones Los Aymaras Que nos vamos A gozar Que vamos a gobernar Años, años Va a gobernar Hermanos Ya hemos escuchado En otros lugares En otros departamentos Piden 30 años De gobierno Porque El proceso De cambio Recién está llegando Bien Pero otros Quieren voltear Pero no se va a voltear Hermanos Nosotros tenemos Que apoyar Por eso Estoy agradeciendo A la hermana Evo Morales Saima Y a nuestro Vicepresidente Álvaro Linera García Y a todos Los vecinos Que están A la Federación De FIJUVE También agradezco A la ministra Que nos está llegando Agradezco hermanos Enseguida A mi casa Vas a pasar Tengo mi casa Bonita Hermano Álvaro Tengo bonita Cocina Tengo Baño Tengo Dormitorio Tengo Estoy alegre De llorar No puedo Pero he llorado Entenantes De alegar Hermano Álvaro ¿Con quién vive En la casita? ¿Cómo? ¿Con quién vive? Con mi señora Y una nietita Tengo Sí Estamos Bien felices Alegres Y Te esperamos Para que Enagures mi casa Gracias Ahora sí Tenemos Las palabras Del siguiente Beneficiario Mejor dicho De la beneficiaria La señora Angélica Lidia Choque Estamos aquí Hablando con nuestro Compañero ¿Cómo se llama? José Don José Nos conocemos Sí Somos Omasuyeños Los dos Sí Hermano Yo soy hijo De Illampu Ya Por eso Cabeza blanca Yo te quiero seguir También hermano Jancopeque soy Jancopeque Sí No Tu voz negro Está todo Está teñido Está teñido Está teñido Nos hemos encontrado En Omasuyos Cuéntenos Cuando Hermanos Con el vicepresidente Cuando no estaba gobernando Los gobiernos De facto Estaban gobernando El hermano Álvaro Caminaba En Provincia Omasuyos Llegando por allá Guarizata Guata Donde hay Formadores de maestro Ahí ha llegado Y que ha pasado Él No nos ha discriminado Todo ese sector Del lago Titicaca Somos pescadores Y había En el mercado Ispi Guaja Dicimos nosotros Ispi Guaja Aymara Api Entonces El señor No ha tenido El hermano Álvaro Para comprar Con pancito Y Ispicito Ha comido Como hemos vivido Hermano Es nuestra raza El hermano Álvaro Como él dice El Yampo Él Mi cabello Estaba negro O blanco Esa vez O siempre ha sido blanco Esa vez Estaba negro O blanquito Y tú también Escladito Escladito Sí Me decía Vive aquí Con la nietita Sí Yo preguntaba ¿Qué es del papá Mamá de la nietita? A su Está También Yo vivo Siempre viene a mi casa Y con él Está a mi lado Mi vecino Está bien Hay que cuidar A la nietita Sí Siempre Siempre me dice Sante la nietita Sí Hay que cuidarla Para que crezca Para que sea buena persona Sí Más importante que uno Sí Son los pequeños Sí Eso es Nuestro futuro Nosotros podemos morir Pero ellos tienen que vivir Sí Muy bien Un abrazo De omasuyenio A omasuyenio Gracias Ahora sí Adelante Por favor Perdón No Está bien Me llamo Angélica Lidia Choque Contori Sí Bueno Señor Vicepresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Licenciado Álvaro García Linera Señora Ministra Vilma Lanocca Mamani Invitados De viviendas Junta de vecinos Hermanos y hermanas Alumnos de la unidad educativa Franz Tamayo Ríoseco B Y invitados en general Tengan todos Muy buenos días Bueno Quiero darle la bienvenida Al hermano Vicepresidente Es un honor Disfrutar aquí De su presencia En nuestra zona Quisiera pedirle Que no se olvide De las necesidades Que tenemos Y agradecerle Por la construcción De las viviendas Yo también soy Una de las beneficiarias En la calle Gregorio Reynos ¿Dónde el tinglado? Ahí Ahí es Soy de la primera fase He trabajado He ayudado también He aprendido A hacer mi casita Hemos trabajado En familia Mis hijos Mi esposo Nos ha unido más Tanto así Hemos aprendido También Nosotros lo hemos Levantado Mi casita Entonces agradecerle Que se recuerda De la familia Humilde Más que todo Hay familia Que no tenemos Mucho Que nos alcance Estamos empezando De cero Y agradecerle De verdad Infinitamente Al señor Presidente Al hermano Presidente Y a su distinguida Persona Que siempre se acuerde De las personas Humildes Así como está luchando Se recuerda Usted no es racista Como otras personas Que yo veo A los otros presidentes Usted siempre está Con la gente Humilde Y que siga así Como el hermano Presidente Y usted Sigan así Nunca sean Melendrosos Nunca tengan Vergüenza de nosotros La gente humilde Yo soy de De Hija de una señora De Tiahuanaco Padre de Sorateño Me casé con un Hombre de Tiahuanaco También Soy Bueno Mi esposa es Calahuagua Calahuagua Sí De piedra Yo soy Sí Bueno Es medio Medio Pero estamos Bueno Yo soy la Algodoncita Que siempre voy a estar Saliendo por mi Familia No Así como soy Una persona Necesitada Todos somos aquí Todos mis hermanos Hermanas Son así Trabajadores Luchadores Y seguiremos Y le vamos a apoyar Todavía Más Quisiera que siga Gobernando más Al hermano presidente Evo Morales A usted A la ministra Sigan así Luchando por la gente Humilde Agradecerle De antemano Tanto como mi persona Y con esto quisiera Que no se olvide Miren como nos falta Todavía Más parques Sintéticos Parques creativos Canchas sintéticas Para los jóvenes Cosa que no se estén Desviando Por favor Que no se olvide De esta zona Siga Pensando en nosotros En la zona Del distrito 14 Por favor Señor vicepresidente Para terminar Quisiera que me ayuden A decir Jaya Presidente Evo Morales Aima Jaya El hermano Vicepresidente Álvaro García Linera Jaya El progreso De cambio Gracias Ahí estaban las palabras De la señora Angélica Lidia Choque Una de las beneficiarias Ahora sí También tenemos Otro beneficiario El señor Julio Titirico Quispe También vamos a Darle las palabras Al señor Julio Titirico Vamos Titirico Adelante, don Julio. Ualiqui, portanibuataja, licenciada Wilma. Ualiqui, portanibuataja, Gilata Quintana. Ualiqui, Gilata, Juan Carlos, portanibuataja. Ualiqui, cuerpo directorio de la Federación del Alto, portanibuataja. Ualiqui, portanibuataja, Gilata Naka, Cuyaca Naka, Jidirinaka, Sulcawiri Naka. Hermano presidente, Ualiqui, Ualiqui, portanibuataja, Ualiqui, portanibuataja, Ualiqui, portanibuataja, no no te hagan a kitab k bandera khasai tkika alu kao nan utitaha aistasta alu karo purta nevaita awa sirom chik jimpeh ukapamparo nar nan wawitaha naka alakama naka askiri ukamaru nasayit awa eta haniwaka pampan ha umak mis tsu akaman had posu ay agua Luz ha Belitampe, Mechiritam Vecino na kajak Akan utkazipkiyo ayukama Ukama aka pampana Yatekawaet Sarna kanya, kuna tekbida Ukatua na ya ha Agradeciwaet Echoro ha Bebenda, churabayabjito Na ya ha Beneficiadora kitu Mejoramiento Echato uksaro ha Luzane, umane, gazane Apurinta, cinkivo Haneo aromas gtanti Hupanagatja 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 Haneo aromas gtoti Hibasanakaroja Hermano, vesipresidente Trabajo Utkazka kiwa Chaknanagaj Nesita Tua Untau ka pampan Este Puchokoyo Chaknanagaj Haneo ka uksaroza Des Alcantarillado Des Imbukan Puede Aksaja Distrito Siet San Roque Entonces Aksa pampan Kua ma Hacha Toronto Uksano Hibasan Hibasan Bicipresidente Agwas Airbidëtick Acataka Cirquently Pampan Utkapara Kitoha Este Bombeio Kar Kukar Kananag Bonbeo Uksano Yun apresentara la ley de las autoridades En la avenida Bolivia, en el puente, hermano presidente, vicepresidente, en la avenida Bolivia, en la avenida Buenos Aires, en el camino Lago, en el internacional desaguadero, en la avenida Bolivia, en el país de la avenida Bolivia, en el país de la avenida Bolivia, en el país de la avenida Bolivia, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Promo, véngase acá abajo, al examen, al examen. Mirando a sus papás, sus papás les van a... Bueno, queridos vecinos, muy buenos días. Un saludo a los hermanos que se han hecho presentes acá. Saludar a nuestra ministra de Culturas, a nuestros ejecutivos de la poderosa Federación de Juntas de Vecinos del Alto, a los hermanos dirigentes del Distrito 14, Urbanización, Franz Tamayo, papás, mamás, a los intocables, a las hermanas que me han hecho bailar, aunque han llegado tarde. Mentira, muchas gracias, tan elegantes, tan lindas, tan simpáticas. A los jóvenes de la Promo y a Jazmín, que se ha ganado su computadora por saber hablar a Aymara. que llegue a la Promo, que llegue a la Promo. Estoy aquí con la Promo, me ha pedido que sea su padrino, y como siempre es examen. Vamos a tomar examen a la Promo. ¡Venga, no se van a escapar! ¡Promo! ¿Cuántos son en la Promo? 86, veo pero puros señoritas y solamente pocos jóvenes, varones. Así es la triste realidad. ¿Por qué? No sé, en todos los cursos son mucho, en el A hay 8, en mi curso solo hay 6, y en el B no sé cuántos hay. Más señoritas. Más señoritas son muy señoritas. Perfecto. Entonces, con doble motivo, feliz voy a ser su padrino. Pero antes, preguntas. ¿Golpear a una mujer, mamá, hermana, hija, es normal o es un delito? Delito. Muy bien. Primera pregunta excelente. Es más importante que otra cosa. Esto es más importante que otra cosa. No es correcto, no es normal, no es tolerable que alguien pegue a una mujer. Ni el compañero, porque es un cobarde, si lo pega, si pega. Ni el chico, porque es un incapaz. Ni el esposo, ni el enamorado, tiene derecho a tocar, a pegar a una mujer. Y nunca lo acepten. Nunca lo acepten. Nunca lo acepten en la vida. Nunca lo toleren. Por favor, por favor, no se acepta la violencia y basta de violencia contra la mujer. Basta de violencia contra las niñas, basta de violencia contra las señoritas, basta de violencia contra la mamá, basta de violencia contra la hermana, basta de violencia contra la hija. Es un delito. Y aunque sea el papá, o el hermano, o el primo, hay que denunciarlo. Porque si no lo denuncian, luego van a ser ustedes. Y luego va a ser su hermanita. Y eso va a ser de llanto. Y el que pega, puede matar. El que pega, puede matar. Entonces les pido yo a estas hermosas jovencitas de mi promo, lo principal, nunca toleren la violencia contra la mujer. Por favor. Es duro, es complicado, porque a veces nos han hecho aceptar de que es normal. No es normal. Y jóvenes, jóvenes de la promo, ustedes son nueva generación. Son jóvenes del celular. La violencia es del siglo XVII. El celular es del siglo XXI. No pueden tener un celular del siglo XXI y una cabeza del siglo XVI. No puede ser. Somos modernos. Somos la nueva Bolivia. En la nueva Bolivia somos iguales. Ni la mujer es superior, ni el varón es superior. Somos complemento. Chacha Warmi. Hombre-mujer. Eso lo heredamos de los ancestros. Se perdió en la colonia, se perdió en la república y renace en el Estado plurinacional. Igualdad. Usa violencia el cobarde. Usa violencia el impotente. Usa violencia el incapaz. El cerebro usa el inteligente. El cerebro, el convencimiento. Otra recomendación a mis ahijados. No es el más capo el que ha pegado a una mujer. Ese está condenado de por vida. Más capo es aquel que usa el cerebro para convencer, para explicar, para orientar. Pero nunca los puños, nunca la patada. Esa es una recomendación para mis ahijados. ¿Ya? Les ruego eso. Y eso enseñen a las compañeras y eso enseñen a las hermanas. ¿Qué les ha dicho el vicepresidente? Que nunca toleren la violencia. Ese es el primer encargo que les he pedido a mis ahijadas y a mis ahijados. El segundo encargo que les he pedido es que sean buenos en lo que hagan. Para mamá y papá que están acá capaz no han llegado al bachillerato porque no se podía antes ser bachiller. Tampoco tener profesión. Había que trabajar mucho. Somos gente humilde, de familias humildes. Había que trabajar. Ahora los hijos ya han llegado al bachillerato. Pero no se está al bachillerato. Hay que llegar a la profesión. Y no sólo a la profesión. Hay que llegar a la maestría. Y ahora en Bolivia se están abriendo cada vez más fuentes de empleo. Y como decía el compañero hemos planificado abrir más fuentes de empleo y más industrias en toda Bolivia para los jóvenes. Ahora tenemos, estamos construyendo centros de energía nuclear. Estamos construyendo teleféricos y vamos a hacer más teleféricos. Estamos haciendo represas. Vamos a, ya hemos construido una fábrica de azúcar en el norte de La Paz y vamos a construir más fábricas. ¿Quién va a construir eso? ¿Quién va a ser el arquitecto, el albañil, el ingeniero, la técnica, el técnico, el director? Ustedes. si son buenos, capaces. Esas industrias no son para la gente mediocre, sino son para los que se esfuerzan. Nada es fácil en la vida, pregunten a la mamá y el papá, nada es fácil. Todo cuesta sacrificio. Y ahora el nuevo sacrificio para esta generación es el sacrificio de la mente, del esfuerzo y del estudio. Vamos a hacer fábrica, ya tenemos fábrica de urea, vamos a hacer fábrica de plásticos, vamos a hacer fábrica de baterías, vamos a construir 32 fábricas del tamaño de la cervecería boliviana nacional para el urea, para, perdón, para el litio. ¿Quién va a trabajar ahí? Ustedes. Estamos construyendo un hospital para medicina nuclear para curar del cáncer a la familia. ¿Quién va a trabajar ahí? Ustedes. Ese es de ustedes. De las mejores. De los mejores. Del mejor técnico, del mejor ingeniero, de la mejor médica, del mejor enfermero, de la mejor científica, del mejor físico. Pero si no me quiero dedicar a la profesión y quiero dedicarme a la agricultura o quiero dedicarme al comercio, quiero dedicarme al transporte también a la mejor. Hay más dinero, circula, la gente compra más, la gente come más, la gente se transporta más para los mejores. Cuando ustedes nacían, las casas de acá eran de adobe. Todo era de adobe. Ahora las casas son de ladrillo. Todo va mejorando en la vida. se abren oportunidades. Pero esas oportunidades son para las mejores, para las que más se esfuerzan. Me vas a decir, oye, Álvaro, vengo de familia humilde y tengo que trabajar. ¡Qué bien que trabajes! Estudiar y trabajar es lo mejor. Porque uno le da valor a cada centavo y valora lo que papá y mamá han hecho por nosotros. Está bien estudiar y trabajar. Si quieren ser técnicos, excelente. Si quieren dedicarse al comercio, excelente, pero sean las mejores comerciantes. Si quieren dedicarse al tejido, perfecto, pero sean las mejores tejedoras. Si quieren dedicarse al transporte, sean las mejores transportistas. Si quieren dedicarse a ser profesión, sea la mejor abogada o sea la mejor ingeniera o sea el mejor profesional o sea la mejor agrónoma. La mejor, no la que se contenta con sacar 51. Porque eso no te sirve. Desde ahora tú te controlas. Ya no es mamá y papá. Yo me controlo a mí mismo. Tú te controlas a ti mismo. Esa es la mejor. Para ti. Los que son excelentes se les abren las puertas. Estamos dando becas gratis para irse al extranjero. Para sacar maestrías, para sacar doctorados. El que tiene maestría y doctorado que le ha dado el Estado luego regresan a tener trabajo de por vida. ¿Quiénes se van ahí? No se van los que son del MAS. No se van los que son mis primos. Se van el que tiene mejor nota. Van al extranjero el que tiene mejor nota porque tiene que rendir examen en el extranjero. ¿Cuánto cuesta una beca de maestría? 80 mil dólares. Casi cuatro casas, cinco casas, seis casas vale una maestría. Por año pagamos eso porque van a traer el conocimiento y lo usan aquí para generar más riqueza. ¿Quién hace eso? El que rindió el examen. No el que es amigo del vice ni del presidente ni el que es el amigo del dirigente. Esos no van a las becas. Va el que saca el mejor resultado en el examen. Y ahí no hay chanchulla que valga. Ahí te controlan con cámaras. Te hablan en otro idioma. Ya no vale la llamada de nadie ni de la ministra ni del ejecutivo ni del provincial ni del dirigente del barrio. No cuenta eso. Cuenta lo que está en tu cabeza. quiero que mis jóvenes de la promo me den esos resultados. Ya son adultos, ya no son guaguas. Guagua es jazmín. Pero aún así les ha enseñado a hablar a Aymara, a todos nos ha enseñado a hablar. Muy inteligente, un cerebro potente. así quiero a ustedes. Entonces eso, con esas condiciones yo voy a ser su padrino. Pero además una otra condición. Son 80, no puedo regalar 80 libros porque mi salario ya no alcanza para 80 libros. Entonces, les tengo que hacer leer algo, tienen que leer algo. Tienen que leer algún libro, no sé qué libro voy a hacer. No, hagamos lo siguiente. Ministra, organizaremos acá que en la promo vea el video el robo de cómo robaban antes los gobiernos cuando privatizaron todo y era de los gringos Bolivia. ¿Me ven ese video? Va a organizar la ministra. Toda la promo tiene que ver. En televisión. Ven y luego hacen un resumen a mano toditas y la ministra va a recoger. Entonces, cuando lleguen a clases en el mes de agosto tienen que ver el video el robo juntos. Resumen por lo menos en cinco hojas a mano no en computadora y eso le entrega a la ministra garantizado soy su padrino y estaremos en la fiesta de la promo. ¿De acuerdo? Vecinos y vecinas estamos aquí para celebrar cincuenta más cuantos joven joven lindo ¿qué me dices? ¿Cómo te llamas? Dinan Dinan ¿cuántos años tienes? Cinco Tinto Cinco añitos Eres un joven muy lindo ¿Y tú princesa ¿cómo te llamas? Giovanna Giovanna eres una niña muy valiente y quiero que seas como la Zazmín Tienes que hablar Aymara ¿Estás aprendiendo? Tienes que aprender ¿Ya? Estamos aquí para hacer la entrega de total cincuenta más cincuenta y seis ciento seis viviendas compañero de vivienda ciento seis viviendas en total ciento cincuenta viviendas entre nuevas y mejoradas dos fases terminadas me han contado me han hecho lagrimear me ha contado mi hermano de Omasuyos me han contado mi hermana que tiene la familia me subiré para ver no les veo me subiré aquí espérense ustedes me han contado estamos aquí para entregar ciento cincuenta viviendas en este nuestro querido distrito catorce y he querido colocar a la promo para que la promo sepa para que la promo estos jóvenes quiero que sepan que hace quince veinte años cuando ellos estaban naciendo cuando ellos estaban naciendo no solamente que esta era una pampa donde no había ni luz sino hace quince veinte años ningún gobierno ningún gobierno ni aquí en la paz ni en la ni en el alto ni en santa cruz ni en pando le entregaba a la gente humilde ni siquiera un ladrillo y los papás están ahí de testigos todo lo que la familia alteña ha conseguido ha sido con su esfuerzo con su sacrificio adobe adobe ido construyendo en algunas urbanizaciones hasta los padres se hacían los colegios ellos mismos hacían los colegios eran otros tiempos eran tiempos muy difíciles la juventud de ahora la de esta promo tiene otro país tiene un gobierno que comienza a preocuparse por la luz comienza a preocuparse por el gas comienza a preocuparse por los colegios por la salud y en este caso por las viviendas ningún gobierno le entregaba a la gente humilde ni una calamina ni un ladrillo todo era esfuerzo de la familia ahora no vamos a entregar esta ampliación de vivienda quiero decir a los vecinos que como esta ampliación o vivienda nueva en toda la paz todo el departamento de la paz ya hemos hecho 26 mil de estas viviendas 26 mil familias que han llorado por tener su casita mejorada por tener pasar de un cuartito de adobe a pasar a dos cuartos su sala su comedor su bañito su cocina eso ha pasado y en todo Bolivia ya hemos hecho 150 mil viviendas ante todo para la gente humilde ante todo para la mujer madre soltera madre viuda madre abandonada que son las que más sufren en primer lugar es para ellas en primer lugar es para ellas pero también hemos entregado a familias enteras gente trabajadora gente humilde gente esforzada y decir a los vecinos no basta hay que hacer otras 150 mil viviendas en el alto y en la paz no basta 25 mil hay que hacer 50 mil hay que hacer 70 mil y las vamos a hacer en los siguientes meses y en años porque no nos hemos cansado de trabajar por la gente humilde ahora estamos entregando en estas 150 viviendas ¿cuánto dinero compañero vivienda? aproximadamente 6 millones 150 en las 150 son 6 millones de bolivianos eso hemos gastado 6 millones de bolivianos ¿cómo? amana amaina ¿qué quieres? mayapaya mayapaya quimsa ¿quieres cantar? vas a cantar hasta el 10 del 1 al 10 porque mi hija ya sabe contar del 1 al 10 y tiene 2 años ¿tú puedes contar del 1 al 20? ¿cómo que no? tienes que poder ¿cuántos años tienes? 6 años pero si mi hija tiene 2 y ya cuenta hasta el 12 en Aymara ¿hasta qué número? hasta el 12 ya a ver cuente hasta el 12 mayapaya quimsa puzipeca soctamacan quimsa macay con tucam 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 bravo bravo muy bien ¿quién te ha enseñado? nadie ¿tú solito? orgulloso saber hablar Aymara orgulloso esa es nuestra raíz y sigue aprendiendo le vas a enseñar a mi hija hasta llegar hasta el 20 ¿20? 30 40 100 100 100 y a recitar y a recitar en Aymara como Jazmín ¿ya? ya dame un beso gracias estamos entregando 6 millones de bolivianos no es una gran construcción no es un césped sintético que se ve pero en el corazón de cada familia de ustedes es la alegría de tener una casita digna 150 viviendas y luego hay que pasar a 300 a 600 a 1000 mientras haya un agente humilde que necesita su vivienda Evo no les va a abandonar vamos a seguir haciendo este tipo de apoyo para la gente tan sacrificada al caminar he visto que están las instalaciones de gas y preguntaba ¿hay gas? me dicen todavía no hay gas hemos llamado ahorita a YPFB me dicen no se preocupen seguimos instalando no son las únicas están instalando en todas las zonas calculamos y por favor a nuestros dirigentes hermanos ejecutivos calcula YPFB que hasta fines de agosto de este año fines de agosto ya soltaríamos el gas a todas las casas y hay que hacer un acto bonito para el gas yo quiero que sepan los vecinos que les está llegando su medidor que recién ha llegado ese medidor y esa instalación de gas gratuita vale mil dólares mil dólares si la casita de aquí de mi hermano de Omasuyo ahorita está evaluada en diez mil dólares más el gas ya vale once mil más el enlozetado que va a llegar va a valer trece mil y si aquí hacemos un parquecito quince mil así va a ser la casita cuando llega el enlozetado cuando llega el gas la casa se evalúa y sé que este distrito ha obtenido cuatro proyectos mi barrio mi hogar diez proyectos todo se lo ha llevado el distrito catorce un aplauso para el distrito catorce el día jueves compañero ejecutivo vamos a hacer la firma el viernes vamos a hacer la firma del convenio y ahí vamos a anunciar que lanzamos otros diez nuevos diez millones de dólares setenta nuevos millones para que haya nuevos proyectos para nuestra querida ciudad del alto quiero agradecer el cariño de su recibimiento yo quería hacer adentro en la casita no más quería desayunar pero luego se ha hecho tan grande la movilización siempre el corazón del alteño es muy grande solo pedirles una cosa a las familias que están acá y es recomendado a los jóvenes que no haya violencia a la mujer solo les pidas basta de violencia a la mujer hay que educar a construir la nueva Bolivia sin violencia hacia la mujer sin violencia es un delito antes de que llegaran los españoles chachawarmi eso viene de nuestros ancestros y con la colonia se ha perdido hombre mujer sin mujer no hay vida sin mujer no hay futuro sin mujer la mitad del mundo no existiría tan importante es el hombre tan importante es la mujer eduquemos con esa manera a nuestros hijos comportámonos de esa manera con nuestra familia con nuestra pareja con nuestra esposa con nuestra prima con todos ese es mi único pedido veo cada vez los periódicos asesinato violación maltrato y me duele mucho yo no quiero que ninguna de estas niñas sufra yo no quiero que ninguna de sus hijas sufra lo que hoy hago a la esposa mañana le van a hacer a la hija si hoy hago algo mal a la madre o hago violencia a la hermana mañana alguien le va a hacer violencia a mi hija si yo quiero que a mi hija la respeten yo tengo que respetar hoy si respeto hoy a mi hija la van a respetar mañana si hoy golpeo a mi hija la van a golpear mañana yo no quiero que golpeen a mi hija entonces no tengo que golpear hoy educar de esa manera uno siembra lo que cosecha la vida es así la gente que viene del campo sabe si uno sembró bien si uno aporcó bien si llegó el agua bien la cosecha va a ser buena pero si siembro mal no hago buena porque no llega buena agua llega solo la helada la cosecha va a ser mala y voy a llorar y no va a haber comida siembra bien para cosechar bien educa bien para que te traten bien compórtate con los demás como quieres que los demás se comporten con tus hijos esa es mi única recomendación que hago a mis hermanos aquí del alto que considero que es ahorita lo más importante para la educación la mejora del barrio adelante tenemos recursos y vamos a ir haciendo mi hermano nuestro Evo no trabaja para eso para sacar adelante el alto pero si hacemos obra y obra y obra pero en la casa hay infierno en vano la obra no sirvió para nada la obra hagamos obras construyamos más casas hagamos más avenidas construyamos más colegio hagamos industria para los jóvenes pero en la casa respeto si hacemos eso nuestro país va a estar más alto que Dillimani más alto que Dillampu va a ser tan alto como el cielo y así queremos para nuestro país hermanos y hermanas Añaya Distrito 14 Añaya Ciudad del Alto Añaya Bolivia Añaya Vivienda Social Añaya Presidente Evo vamos a inaugurar nuestras viviendas Quienes que dar su nombre y su teléfono a ella a la señora en el distrito 14 de la ciudad del Alto Departamento de La Paz el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de Cultura y Turismo Vilma Lanoca están realizando la entrega de viviendas sociales son 150 viviendas sociales las cuales ha adquirido en diferentes fases la zona Franz Tamayo de la ciudad del Alto es importante recalcar que en esta que en esta fase de la vivienda que se va a entregar son 50 de las cuales se está beneficiando a 179 habitantes ha generado empleos directos a 15 personas indirectos a 75 son más de 2 millones de bolivianos de las 150 viviendas sociales tiene un monto de más de 6 millones de bolivianos es importante mencionar que en 13 años de gestión se han podido entregar más de 150 mil viviendas sociales se conoce según la agencia estatal de vivienda que en la ciudad de La Paz se han construido 26 mil 831 viviendas en Cochabamba 21 mil 119 viviendas en Santa Cruz 25 mil 870 viviendas en Benicia han beneficiado 9 mil 511 viviendas en Pando 4 mil 872 viviendas en Tarija 21 mil 21 mil 97 viviendas en Oruro más de 10 mil personas se han beneficiado con viviendas sociales el vicepresidente Álvaro García linera como parte de las políticas del gobierno nacional ha llegado hasta la zona Franz Tamayo para realizar la entrega de viviendas sociales existen diferentes modalidades por las cuales las personas pueden adquirir estas viviendas existen los programas cualitativos de vivienda social que son proyectos orientados al mejoramiento ampliación o renovación de hogares existentes con la finalidad de reducir el déficit habitacional cualitativo en Bolivia la agencia estatal de vivienda en este modelo mejora las viviendas que se encuentra en condiciones precarias amplía un hogar cuando las familias viven en hacinamiento cuando no tienen ambientes funcionales como dormitorios baño cocina sala comedor también existe la modalidad de programas de proyectos de vivienda de emergencia esto se realiza cuando la vivienda donde vivían estas familias han sido afectados producto de un desastre o emergencia natural en estos momentos el vicepresidente junto a la población va a realizar la chaya correspondiente son 150 viviendas sociales en todas las fases que ha adquirido esta zona por supuesto de la ciudad del alto donde está beneficiando a cientas de personas para darles una mejor calidad de vida en estos momentos se va a realizar el descubrimiento de la plaqueta más de 6 millones de bolivianos son los que se han invertido en la entrega de estas 150 viviendas sociales que está realizando el vicepresidente Álvaro García Alinera y que por supuesto está beneficiando a una familia de la población de la zona francamayo y hemos mejorado también la cocinita que cositas han preparado mi hermano quien ha preparado la señora ella es la valiente la capaz venga aquí o allá que de o para su no sé pero vamos primero a entregar y prepare porque me tengo que ir a la ciudad de entregar más casos prepare mi platito voy a robarme un chuñito estas viviendas sociales cuentan con energía eléctrica agua sistema de drenaje o desagüe por supuesto brindando una mejor calidad de vida a toda la población de esta parte de la ciudad del alto más de 6 millones de bolivianos invertidos en estas viviendas sociales que mejoran la calidad de vida de estas familias como parte de las políticas del gobierno nacional esta vivienda social que está siendo inaugurada inaugurada nos comentaban viven dos personas una pareja de la tercera edad con su nieto por supuesto como parte de la ayuda que les está pudiendo entregar el gobierno nacional que en estos 13 años ya ha inaugurado entregado más de 150 mil viviendas sociales para los 5 de otra gran cosa para 5 para los primeros bien quiere decir que con guayac se está alimentando aplausos muy bien lindo está hermano calientito le da el sol caliente ¿qué más hemos construido que hemos mejorado? claro gracias gracias vamos Claudia para la familia y para la nieta porque esto es de la nieta ahora si de la nieta a papá y mamá estos los dos no es de uno venga buena hora ahora me tengo que ir mi hermano tengo que entrar a las 11 para llevar rapidito esta ha sido la entrega de 150 viviendas sociales en la zona Franz Tamayo de la ciudad del alto con la presencia del vicepresidente Álvaro García Alinera permiso